Mira que linda está la mata de guayaba. Les digo que hay que fumigarla para matar las plagas que vienen. Para que no ataquen las plagas, las fumigo con el aceite de nin, que no es tóxico para nosotros, los seres humanos, ni para los animales tampoco, como los perros o los gatos, porque es una forma de repelén para los insectos. Mira que bella su flor. Otra cosa que hago es que le pongo en la tierra, le pongo las frutas y vegetales que saco desecho, se las pongo en la tierra. Mira, sí es un fertilizante bueno, es ecológico, pero demora. Realmente para que dé bastante fruto a la mata, en verdad le digo, tienen que fertilizarla. Les voy a mostrar con qué yo la fertilizo ahora mismo. Esto que está aquí. Este fertilizante que ustedes ven aquí. Este es un, mira el número. 5, 10, 15. Esto me cuesta 19 dólares, esta bolsa que ves ahí. Y trae 50 libras. Yo lo compré en un lugar a donde vienen a los campesinos, a la finca. Y este otro también lo tengo, que lo compré. Que este es el que hace para que el fruto sea grande y dulce. 0, 0, 22. Este me costó 20 dólares. Cuando lo abro. Lo guardo aquí. Y lo voy usando. Así es como la planta me va a dar estos hermosos frutos. Y esto lo va a dar estos hermosos frutos. Y lo ayúd